¿Cuáles son sus limitaciones comparadas con todo esto? Sí, sí, lo que sí en ese momento era una liga dura, una liga donde los clubes llevaban muchos jugadores de acá, muchos jugadores de Bahía Había mucha esponsorización de las empresas petrolíferas posiblemente, ¿no? Exactamente, jugábamos contra equipos de Independiente de Neuquén, jugaban Trelew, jugaba Madryn, jugaba Careta Olivia Madryn tuvo un equipo fuerte, Comodoro también Sí, tremendo, tremendo, el nivel era bueno, ya te digo, muy reforzado como jugador de esta zona Pero en lo basquetbolísticamente hablando me sirvió mucho ¿Y mientras tanto en esa etapa, el campo? El campo siempre estuvo arrendado, de mi papá se fue, lo he arrendado y abandonado, entre comillas Y bueno, me tocó llegar a mí y ver un poco el abandono y es como que te toca a otra parte Y de a poco empecé a refaccionarlo, a levantarlo y en eso se acopló mi vieja a darme una mano Y bueno, hoy ya hace 20 años que vine del sur y se puede decir que es un campo prolijo Bien, vos tuviste participación en algún provincial acá también, ¿no? Sí, varios, con Huracán y con Argentino Junior Ajá, pero competían o entrenaban en un seleccionado provincial Necochea o algo así No, me tocó reforzar ¿Cómo fue eso? Fui a jugar un provincial reforzando Necochea Ah, así fue Claro, organiza provincial Necochea de mayores Como el que organiza juega sí o sí, no pasa por un sonado Claro, sí Yo fui de refuerzo, si bien los conocía todos técnicos, jugadores, por haber jugado provinciales del club en contra Ahí fue donde me convocaron a mí Claro, que recuerdo en algún momento los comentarios de la época mencionaban que Pasaste como buen jugador pero también como un muy buen recuerdo como persona Porque inclusive no cobrabas ni los viásticos, eso lo destacaban Sí, era como que no me iba a cambiar nada, cobrar el gasoio o no y nunca me salió a hacerlo y no tengo recuerdo de haber cobrado yo por jugar basque acá Más que en los inicios de Huracán que me ayudaban por ahí con alquiler cuando estaba recién casado Nunca lucré con el basque en mi palabra Claro, sí Y bueno, que me hayan llamado, que me hayan tenido en cuenta la asociación de Necochea Para mí el mínimo que podía hacer era pagarme el gasoio, así que nunca se me ocurrió cobrárselo Pero eso se destacó públicamente, recuerdo, porque no es habitual No Por ahí ya te digo, no me iba a cambiar la vida Por ahí mi señora se preocupaba porque iba a las nueve de la noche a fondo a entrenar, iba a volver y llegaba a la una Pero bueno, lo hacía por algo que es mi pasión, que es el basque Bueno, hablando de tu señora, formaste familia Exactamente, ya hace, cumplo veinte años ahora de casado Estoy con Karen, ¿no? ¿Hijos? Antonella y Máximo Ajá, bien, ¿Antonella qué hace? Antonella es de Azafata ¿Ah, Azafata? Azafata, si bien no ha encontrado el trabajo de lo que hace, bueno, que está trabajando en una casa de arraje importante en Bahía Lo de Azafata por una asociación, digamos, de afecto a los viajes Sí, fue a Buenos Aires a estudiar algo que sobre la marcha no le convenció y bueno, se enganchó en esa carrera que ahora está siendo chef también Ah, mirá que bien, bueno, es una de las actividades de moda para los jóvenes y muy interesante por otra parte, ¿no? Sí, sí Bueno, que se reciba pronto, así le cocina al papá Exacto, tengo que mantener la línea, si no Bien, en esos viajes a visitar Antonella a Bahía Blanca ves más que posiblemente Sí, en realidad mi familia está allá Ajá Cuando Maxi fue comprado por Bahía Claro Maxi tenía 15 años, agarra 16 En ese momento Antonella estaba estudiando en Buenos Aires Mi señora estaba acá y estaba yo no y acá Y bueno, un día me levanté y digo, no podemos estar tan separados Sí Sacrificio de dibujar lo que hacer yo A mí del campo Bahía ahora con la ruta es como que no se me hace tan complicado llegar Así que bueno, nos juntamos en Bahía Donde Antonella se ha recibido va para allá, donde Maxi llegue a su carrera Claro Y donde yo voy y vengo, de acuerdo al laburo, de acuerdo a las exigencias que tenga acá, voy y vengo Y Bahía es una ciudad donde se sigue respirando básquet muy bien, ¿no? Tremendo Yo por ahí cuando estás acá y no lo ves Te hablan de la capital de básquet, capital de básquet y vos decís que Y cuando estoy allá te das cuenta que respiran más que... ¿Alcanzaste a conocer la etapa de 2 de básquet de Bahía? No, no, por ahí te puedo decir que nunca vi jugar a Cabrera Claro Si a Juan Espín, si a J.P. Sánchez con el cual he hecho una linda ocasión Pero la de Oro no la alcancé a ver Cabrera Freud de Lizazo, Cortondo Exactamente, esa no la vi Y de Lizazo está en Lecochea ¿Lo has visto cuando ha ido a Lecochea? Sí, sí, cuando he tenido algún zonal o algo lo veo que estaba en Rivadavia y... Con algunos kilos de más Exactamente Pero con el recuerdo intacto para mí, por lo menos que lo vi jugar De un tipo que se levantaba y es como que se quedaba suspendido Tiraba y después bajaba Era una cosa... A veces cuando voy a la cancha de Olimpo en Bahía Veo su camiseta colgada ahí y digo bueno, algo ha hecho ahí Claro Y Lito Freud sigue cerca del básquet, ¿no? ¿Allá? Sí, en Bahía No lo he visto yo en las canchas, ya te digo, pero sé que anda Sí, que está cerca, claro Bueno, Cabrera ya pasó al más allá, digamos Y dejó una estela importante Bueno Hay una avenida con su nombre Ajá, ajá La idea Claro Bueno, y esta continuidad en la vida hace que Maxi, tu hijo Haya tenido una oportunidad como la tuya Pero posiblemente en una etapa de más desarrollo De más modernidad de básquetbol Que le permitió, por méritos propios, obviamente, Deportivo Llegar a planos muy superiores, ¿no? Sí, lo de Maxi siempre digo que me sorprende también, ¿no? Si bien me sorprende, pero como yo sé lo que hace Sé lo que se esmera Sé lo que ha hecho para llegar a donde está Tampoco me sorprende Yo siempre digo que por ahí lo de Maxi uno ve la foto del diario Pero para estar en la foto del diario él hace cosas Claro Se levanta a las 7 de la mañana, su alimentación Se pierde a sus amigos Entrena 6, 8, 10 horas por día Y me tiene vacaciones Y, o sea, le ha peleado Si bien en un deportista de élite siempre digo Hay montones de cosas que se tienen que dar Acompañamiento, físico, mentalidad, conducta Él la ha ido llevando y por eso es lo que es hoy, ¿no? Sintetizaron así un poco la carrera de él ¿Cómo ha sido? Mirá, él arrancó... Bueno, ya todos saben que jugamos Tuvimos la suerte de jugar juntos en el argentino Sí, exacto Tu despedida fue un poco jugando con él, ¿no? Sí, jugamos dos años juntos Él con 14 años debuta en primera Y no fue un debut porque era mi hijo Fue un debut porque se lo ganó Porque estar todo el día en el club Porque empezó a crecer Porque empezó a ser visto Así que tuve la suerte El orgullo y el honor Y muchas veces digo No hay palabra para explicar lo que se siente jugar más padre Me imagino En Bahía es algo que me lo preguntan muchas veces Y lo que digan no llena O sea, es como que tenés que vivirlo para saber lo que te pasa por dentro Que de hecho creo que es la cosa más linda y más importante Que me ha pasado a nivel deportivo Me imagino, porque de pronto vas a hallar el hijo Es el amigo, el compañero El que tira para el mismo lado que vos, ¿no? Teníamos reglas padre-hijo Entrábamos al club y ni yo era el papá ni era el de mi hijo Yo era el Leandro y era el máximo Nos peleábamos mucho Con la Marina por ahí me decía Leo, pero es tu hijo Acá no tengo amigos O sea, no es mi hijo Un compañero más y quiero prepararlo Y lo voy a retar porque yo quiero ganar Claro Y llegábamos a casa y estaba abalunado Porque si jugábamos en contra Pero bueno, lo entendimos bien los dos Y fue productivo para los dos Y me ayudó mucho En el sentido de que su fanatismo Me ayudó a mí a que entendieran por ahí Porque llegaba a las 11 de la noche a mi casa Así que ya éramos dos que llegaban a las 11 Y el resto era menor, ¿no? Y la mamá, tu esposa, aceptaba y aguantaba O sea, me ayudó mucho Entendió más el fanatismo por un deporte con Maxi y conmigo Entonces, bueno, ya te digo Me ayudó los últimos años con Maxi para entenderse Y ella ha ido a la cancha Se ha sentado del otro lado de la línea Digamos, a alentar Tanto cuando vos jugabas como con el hijo Sí, sí, obviamente más con el hijo Más con el hijo Claro Es natural eso Sí, sí, no puedo decir nada Tratamos de no perderlo en ningún partido Más que nada en Bahía, ¿no? Sí Como que eso no me perdió ninguno A veces no le puedo seguir por cuestiones lógicas Pero bueno, Karen no entiende mucho de básquet Pero sí disfruta mucho de su hijo en la cancha ¿Y viajás todas las veces que podés para verlo a Maxi? Sí, sí, ya te digo Todo el partido local, desde que está en Bahía Creo que no me perdió ninguno No sé si siempre fui fanático del básquet Amo el básquet Bueno, Maxi obviamente más Pero miro mucho básquet Muchísimo Y cuando estoy en Bahía y tengo un rato libre Y me voy a vivir en una final de juveniles O sea, siento el básquet de verdad Bien Bueno, estábamos en la etapa de Maxi ¿Cómo fueron los pasos? Bueno, termina... Empezó a hacer ruido su nombre Con tan solo 14, 15 años de desarrollo Justo se da un campus Donde Pepe Sánchez lo ve Previo a eso, Gabriel Colamarino Ya había hecho un llamado a Pepe Diciendo que hay un pibe que juega bien Bueno, y ahí en ese campus Donde Pepe lo conoce a Maxi No pasó mucho tiempo Donde Pepe viajó acá A desarrollo A conocernos con nosotros A hablar con nosotros A presentarnos qué proyecto tenía para Maxi Especialmente para eso vino Exactamente Hice un almuerzo en casa Donde vino él Juan Espil Sebastián Ginovili Yo no necesité escucharlo mucho Pepe Sánchez para saber Pero vinieron los tres O sea, es como que Dijeron Hay una gema entre esas cosas Vamos a analizarla Sí, sí Nos llamaron un día Que venían a comer Nos esperamos con una comida Y gente muy peona Muy sana Que no te hace sentir incómoda para nada En ningún momento Ya te digo Pepe por ahí encontré un amigo Después de varios años en la vida Que comparto muchas cosas Ajá Bueno, me convencieron Prácticamente sin hablar Porque son buena gente, ¿no? Yo ya en ese momento Tenía llamado de Maxi De otros clubes Ajá Pero este 15 años Es bravo Sí Así que ni dudé En que vaya a Bahía Bueno Y ahí se incorporó Exacto Se incorporó a medio de prepo Maxi Porque Justo ese verano Cuando él cumple 16 años Se lesionó un vaso en la Niga Nacional Que era Diego Gervao Y lo llaman Estaba con Cronomeco Dice Maxi, venite Porque te visitamos Así que ahí se prepararon los bolsos Y se fue a Bahía A los 10 días Estaba debutando con Boca Para la televisión Y ahí arrancó su maratónica De carrera Siempre digo Que después siguió Del club Siguió en la selección, ¿no? Claro Siempre estando en Bahía Contanos todo esto Porque es muy interesante Siempre que ya estando en Bahía Sale la posibilidad De jugar Un premundial U16 Donde clasifican en Uruguay De ahí se va a hacer Un mundial U17 en Dubái Sí Maxi tuvo un muy buen torneo ahí En Dubái Después siempre siguiendo en Bahía Estuvo en la U19 Seleccionó un 19 Y el año pasado Con 19 años Tuvo su primer llamado A la selección mayor Sí Donde fue a jugar La Copa Stankovic a China Si bien era una selección B En ese momento Ya empezó a tener Se han tenido en cuenta, ¿no? Claro Y por ahí Hasta a mí Que soy el padre Me olvido Que tiene 19, 20 años Como decir Y no es normal Claro Se me canta en carrera Claro Porque te voy a nombrar A Fenómeno Te voy a nombrar A Ginobili Te voy a nombrar A Pepe Sánchez Te voy a nombrar Ellos empezaron a alfatear La Celeste y Blanca A los 22, 23 Claro Sí, sí Y todo él lo va haciendo Con 20 años Y te hace sentir costumbre Pero no es costumbre Y por ahí hasta yo como padre Tengo que poner los pies Sobre la tierra Para darme cuenta De dónde lo ha logrado él Y lo ha logrado él Seguramente Y te dará su sueño también Sí En alguna oportunidad Se hubiera despertado Pensando que iba a poder Jugar en la NBA Sí Y no sería extraño, ¿no? Hay varios argentinos Que venían en la NBA Si bien Maxi Es de tener los pies Muy sobre la tierra Y voy a hablar un poco Como habla Abel Son siempre Sus metas son cortas Ajá Bien Si vuelves a hacer esta pregunta Maxi hoy Sentado acá Te va a decir Mi meta hoy por hoy Es jugar la Liga Nacional Claro Con estabilidad Sí, sí Con regularidad Que sueña Ninguna duda Me parece muy sensato Claro, pero Lo sueño Siempre sus metas cortas Sí Él el año pasado Tuvo su primera lesión grave Y se perdió los play-off Y él lloró No jugó a los play-off Y me daba lástima Hubo una anécdota En esa lesión también Sí Esa es una cosa que yo no hago Sí, claro Está bien Yo siempre digo De la única El único que sabe si fue De mala fe Es el tipo que lo hace Sí, correcto No hay forma de probarlo Entonces No hablamos de eso Sí, perfecto ¿Has viajado al extranjero Va a entrenar? Va a entrenarse con los mejores El año pasado se fue a Nueva York Diez días con la escuela Ajá Fue invitado a entrenar con los mejores Siempre extiende la vara Siempre cuando vos cometís con los mejores Mejorás vos Sí, sí, sí Eso es obvio No se queda con lo que ya tiene Busca cada día mejorarse Y cada torneo internacional Cada mundial Cada Chocás contra grandes potencias Contra grandes físicos Y empezás a ver Que en ciertas cosas Vos estás muy lejos Pero en ciertas cosas Te podés acercar Como hizo Shinobili Shinobili no tiene El mejor físico de la NBA No Pero probablemente su cabeza Su cabeza Lo hizo distinto en la NBA Yo creo que Maxi La inteligencia de Maxi Es de ver esas cosas Sabe mucho sus errores Y trabaja sobre ellos Y que sus metas cortas Si bien la va a ir extendiendo No tengo duda Que va a llegar A donde se lo proponga Porque tiene cosas para llegar ¿No? Cuando fuiste a Dubái Digamos la tecnología Aplicada al basque ¿Te llamó la atención? ¿O es una cosa Normal como todas las Las medidas reglamentarias Siempre son las mismas Digo, pero bueno Por ahí La reglamentaria Los estadios salvo uno No hay nomás Obviamente El nivel a 17 años Empezaba a ver a Estados Unidos A Australia A Francia Y después de decir Esto lo asentaron tarde Sí Porque físicamente Son tremendos Pero a nivel Dubái Si bien te sorprende Dubái A nivel basque no Y en la NBA Siempre se renueva Evidentemente De aquel Michael Jordan Este Que fue mítico Scottie Pippen Tantos otros jugadores Desde esos momentos Hasta este presente Con otros jugadores Que son realmente notables Y que van cambiando De equipo Como auténticas estrellas Con contratos millonarios Siempre hay renovación Siempre hay novedades ¿No? Vos sabés que después Que se retiró Jordan Dejé de mirar a la NBA Ajá Y si creo Siempre digo Que es el único jugador De esa época Que si los traslado A los físicos Ahora Seguiría siendo mejor O sea Era un tipo Indistinto Sin duda Una treta Con toda la tecnología Que necesita el basque Además Por naturaleza Si bien hoy Vos ves a Lebroni Es un animal Sí No me pasan las cosas Que me pasaba Con el que yo Porque a veces Pongo un video viejo De él Y yo Es increíble Sobrehumano Sí Tremendo Tremendo Acompañado de un gran equipo Un gran técnico Las cosas que decía el tipo Y ganador Y su cabeza No he visto nadie más ¿Alcancé a ver Algún partido Algún jugador De la etapa del basque De los americanos Aquí en Tresador Alcancé a ver Algo de O sea Tengo recuerdo De Stanley Y de Sky Y de Costasú Esa es la única imagen Que yo tengo De muy chico Y a ver la cancha Donde Costasú Bueno Ya te digo En ese equipo Estaba Los Boizueta Valle Ongarini Debería estar El Tucu Atia Jargo Y de estos americanos Stanley Le daban calidad distinta A la categoría Exacto Y eso Digamos Aplicado al observador Del basque Como en tu caso ¿Fue bueno Para Tres Arroyos? ¿No? O sea De pronto Bueno en el sentido Que potenció La cantidad de espectadores Y que Los chicos se veían En esos americanos Y querían jugar al basque O no Porque por ahí Le quitaban lugar A los de aquí Y cuando se fueron Se acható el basque Yo creo que Sin lugar a duda En ese momento Era la época Ahora de Costasú Y yo siempre Que en Bahía Digo Soy de Tres Arroyos Te nombran Costasú Claro Es como si hablás De fútbol Te nombran Huracán Y al basque Vos nombrás eso Y Costasú El basque Como vos decís Están presentes En ese momento Costasú trataba Después están Si lo supiste aprovechar Si no lo supiste aprovechar Cómo manejaron Los dirigentes Ciertas cosas O cómo no O no se pudo sustentar Exacto Siempre caemos En algo feo De una vida Que es la parte económica Como ha pasado siempre Pero yo creo que sí Le cambió La calabaje local Y tuvimos oportunidad De ver a Boca A Marchand Ojalá se pudiera hacer ahora Vuelvo a insistir La parte económica Hoy te frena Totalmente Y en el deporte Hoy por hoy Justo anoche En el club Nos juntamos a comer Y hablábamos de eso Es cada vez más difícil Sustentar un club Claro, había mecenas Digamos así Gente que ponía dinero Para el fútbol Por esto llegó Un huracán donde llegó Y en el básquet igual Pero ahora ya Es mucho más difícil Sí, sí Más cuando tenés Que pagar moneda dólar ¿No? Para pagar el extranjero Bueno, a nivel Liga Nacional Bahía Básquet Este año No creo que pueda contar Con un servicio De Anthony Johnson Es posible mantenerlo Lo puede hacer San Lorenzo Que maneja otros números Pero después La Liga Nacional 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 La Liga Nacional